¡Hola, Graciela! ¡Feliz día del locutor nacional! ¡Hola, viola! ¡Qué gusto verte! ¡Qué lindo! ¿Cómo estás, Graciela? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Realmente es una sorpresa recibirte. Y un llamado como este realmente alegra el corazón. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es lo que vos más adorás de tu profesión? Bueno, yo decidí que era locutora ya por los 11 o 12 años. Así que soy la primera promoción de locutores de la ciudad de Rosario. ¡Ay, bueno! Un convenio con el ICER. Después golpeamos las puertas del ICER que abrió sus manos para el interior del país. Y de esa manera se abrieron varias escuelas a lo largo del país. Entonces, es una carrera federal porque tiene 34 institutos adscritos a lo largo de todo el país. ¿Y cómo es ser locutora hoy en estos tiempos de pandemia? Porque es una gran labor, porque es acompañar a la gente. Especialmente los locutores somos ese nexo, ese vehículo entre lo que sucede y el receptor, el oyente, el televidente. Y uno trata de informar pero también de acompañar, de empatizar, de contener. Por supuesto, es comunicar a veces las cosas feas que están pasando. Pero también hay mucha gente que se siente muy, muy acompañada por ustedes, por los locutores. Sí, hay muchas anécdotas con respecto a esto. Un primero, un feriado, y nosotros también hacemos ese trabajo. Y ese oyente es sumamente fiel. Bueno, vos además de ser locutora sos docente, el ICET. Contame, ¿qué es lo que tratás de inculcar a tus alumnos? ¿Qué cosas de esta carrera les tratás de hacer que ellos entiendan o lleven en el corazón cuando tengan que ejercer? Esencialmente lo que tratamos desde el ICET 18 es que sean profesionales conscientes. Conscientes de la realidad, del entorno y del territorio. Esa es una de las cosas principales. Y lo otro es continua formación, no quedarnos. En una época el locutor solamente cumplía el rol que decía el estatuto. Hoy por hoy somos locutores, comunicadores integrales. Y eso conlleva una responsabilidad también mucho más grande, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Pero aparte tomar conciencia que es así. Y nos pasa con muchos alumnos que estudian locución. Muchos de ellos están insertos en distintos puntos del país e inclusive fuera del país. Hay gente que ha trabajado en México, en Venezuela, en distintos puntos y se insertan. Digo, y es la educación superior, el nivel superior el que le está permitiendo esto. Hay algo que les pasa a los chicos, ¿no? Que es el temor al examen. A ese examen que hace el ICER. Cuando yo comencé, sí, el interior tenía terror porque llegabas a Buenos Aires al ICER a hacer el examen y entraban 30, 40 personas. Claro. Se presentaban 2.000, 3.000. Pero en la provincia de Santa Fe, desde hace un tiempo, esta parte, aproximadamente unos 7 u 8 años, tomó la bandera de la inclusión. Es decir que todos podemos. Lo que hacemos en ese examen de ingreso es un examen diagnóstico. Muy bien. Es decir, vos traes tu certificación de que no tenés ninguna afección en tu aparatofonador. Pero si hay, por ejemplo, una afección de base, ¿qué se hace? Se le comenta al alumno, este es tu problema, hay que tratarlo. Muy bien. Lo acompañamos, lo acompañamos en esa etapa. Y para ir terminando, decime, ¿qué reflexión tenés en estos momentos? Más allá de la pandemia y de la manera de comunicar, de la manera que hemos adoptado o que se ha adoptado en la Argentina de comunicar ciertas cosas. Yo creo que todo esto nos permitió a los argentinos, hoy por hoy, a veces conociendo y a veces desconociendo, tenemos esta cuestión de poder opinar, ¿no? Y de no quedarnos callados. Y creo que desde aproximadamente los 10, 12 años para aquí, sabemos leer entre líneas. Cuando leemos un título y una bajada, sabemos qué es lo que nos están diciendo. Y uno elige qué es lo que quiere consumir. Ya no es más aquello de si lo dice la radio o la tele es verdad. No. Ya no es así. Me permite el beneficio de la duda. Por supuesto. Bueno, Graciela, mi intención era llamarte, poder escucharte y realmente homenajearte por tu carrera, por ser locutora y en este caso representar en vos a todos los locutores de nuestro país. Así que quiero dejarte un abrazo enorme, un beso inmenso. Muchísimas gracias por esta charla tan linda que tuvimos y feliz día del locutor. Nuevamente. Muchísimas gracias por este llamado. Es un regalo realmente de esos que no tienen precio. Pero antes de despedirte y agradecerte con el corazón, quiero felicitarte por ocuparte de la educación y de los más pequeños y de todos aquellos que lo necesitan. Sabemos que estás haciendo un trabajo inmenso y sabemos que es incansable, que es el día a día. Y cuando uno hace, es pasible de que lo critiquen o de que lo apoyen. Pero lo importante es que hagas. Gracias. Eso nos llega a todos al corazón. Gracias, Fabiola. Gracias, Graciela. Gracias por tus palabras. Te mando un beso enorme y que estés muy, muy, muy bien. Gracias.